hola buenos días bienvenidos a mi canal y hoy os voy a enseñar otra nueva tecnología os voy a enseñar la pernera blood control de gober poco a poco voy a enseñar todas las características que tiene venir hacia aquí y os la voy a enseñar primeramente voy a decir las medidas 7 centímetros por 21 de largo por 15 de ancho importante primera parte frontal en el único aparte que tiene velcro es en esta parte de acá que o bien podéis poner vuestro nombre o bien vuestro escudo de trabajo luego lo vamos a encontrar acá sistema model para que para llevar las tijeras de corte esta hebilla de aquí muy interesante porque puedo llevar el seguro de mi tijera o llevar esparadrapo o una una vía como se hace se presiona el botón y se abre veis el botoncito aquí tiene un botón entonces se presiona y se abre metería la hebilla cerraría y se queda cerrado acá un bolsillo interior para que para llevar nuestros guantes de látex vale voy a abrir la parte frontal una y dos que nos encontramos primeramente en la parte de aquí sistema mole para llevar nuestro material que nosotros creamos conveniente y ahora os lo giro veis diferentes bolsillos y un bolsillo grande que llega hasta el final para poder llevar material más grande por ejemplo un pulso oxímetro asas lo que nosotros queramos y en la parte de detrás tiene otro bolsillo enorme que llega hasta el final también pues para llevar el manera que nosotros creamos no por ejemplo podría llevar aquí el móvil vale como se cierra esto va al cinturón y lo que nosotros hacemos es cerrar el cinturón y dejarlo preparado en el cinturón esto se quedaría en el cinturón y si yo necesitaré quitarlo lo puedo quitar rápidamente la pernera se ajusta a todo tipo de muslos vale a todo tipo de piernas de rápido acceso y sobre todo para adaptarlo vale espero que os haya gustado pero ahora os la voy a enseñar si os dais cuenta yo tengo en el frontal las tijeras raptor enganchadas a la hebilla en el cual si yo tengo que cortar algo lo volvería a poner en su lugar vale aquí tenemos guantes de látex en el bolsillo los veis guantes de color negro tácticos y ahora os voy a abrir la parte principal como se quedaría si yo abro uno y dos vale aquí veréis cómo se queda uno yo aquí llevo cánulas geddel linterna otros guantes extra pulso oxímetro rompe cristales y manta térmica si os dais cuenta la verdad que tiene una gran capacidad parte de detrás veis el teléfono y ya puedo seguir trabajando ahora os voy a enseñar la not control de un wemer en ambiente táctico vamos a conservar yo conservo lo mismo guante de látex tijera raptor pero en el interior vais a ver vendaje y rally torniquete control de sangrado hemostático pulse oxímetro linterna guantes extra vale esto es lo que tendríamos en la parte central y acá parche oclusivo en la parte de atrás esto se nos quedaría más bien el ambiente táctico para cerrar fácil de cerrar ahora lo voy a enseñar en modo de enfermería parte frontal de las de corte y guantes de fácil acceso luego abro en la parte principal y que nos vamos a encontrar vamos a encontrar pulso oxímetro manta térmica para poder coger una vía jeringuillas catéter tapón para fijar la vía glucómetro tenemos aquí la boa para poder hacer presión y poder coger una vía esparadrapo esta sería la parte principal fijaos la pernera la capacidad que tiene la atención si mandáis una captura de pantalla en el cual veis que sois seguidores de asistencia sanitaria y seguidores de web al email de web tendréis un 5% de descuento en la compra de la tenera los control muchas gracias y cada vez no somos más acordaros en el canal de youtube asistencia sanitaria